Hey, que pasa chicos y chicas, muy buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos a Minecraft Nos encontramos hoy aquí en un nuevo minijuego que lo pusieron ayer, si no me equivoco, los señores de Cubicraft Y están a tope últimamente, no sé que les pasa pero están poniendo minijuegos todos los días Esto, pero me encanta, me encanta, esto no me encanta, si pueden darse cuenta De tratar de matar este Blaze, ahí está, se fue para arriba, que se quede ahí, tranquilito Y bueno, básicamente este juego es una especie de Skywars, Skywars, con Lucky Blocks A ver señor, me acabo de quitar esto, me cago en todo Bien, no tenemos prácticamente nada, porque no tenemos nada Y el señor este me va a quitar todo, ¿no? A ver si me das algo señor, bien, no tenemos nada, ahí está, como siempre Pero tenemos un pico, que con esto podemos picar Iron, ahí está, ven Y esto nos puede ayudar bastante, con esto vamos a sacar comida Por favor, Cubelag, Cubelag Ahí está, bueno, como les decía, este es un nuevo minijuego Y en este, una vez que entras al minijuego básicamente, podés elegir en jugar en Teams o solo En este como pueden ver estamos en el Teams Y estamos en el mapita de, no recuerdo cuál, T algo decía, no me acuerdo Pues, como les decía, es una especie de Skywars, pero con Lucky Blocks Me están tirando flechas, uy, hay diamante que acabo de ver ahí Esto me va a venir muy bien chicos, pero muy bien Bien, 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 bien Hay que actuar rápido y cuando no te toca comida hay que tratar de conseguir Básicamente esto Voy a sacar un poco de De, 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 cabrón Cabrón, iba a decir, carbón Para usarlo en el horno básicamente Bien Bien, bien, voy a tratar de hacer algo de Iron Y ahí está, bien Y voy a tratar de meter un poco de velocidad Mi compañero está ahí en plan buscando Buscando más Lucky Blocks Pero creo que no, se los agarró todos, ¿no? Fue demasiado rápido Se ve que, yo en este mapa no había jugado, creo Hmm Compañero Sí, sí, ¿cómo le hago esto en la vida? Voy a subir aquí Si no me equivoco Creo que me quiere trollear mi compañero Uh, no, no, no Son ellos A ver Max, si subes Ahí está, bien Voy a tratar de hacerme panes Can I have some staff? No sé qué staff tenés compañero, pero Yo no tengo nada para ti O sea, tengo, pero para mí Básicamente, ¿no? ¿Dónde están las Missa Crafts, tío? Creo que están ahí arriba Sí, tiene que estarla por aquí Bien, bien, bien Con esto voy a hacerme panes, etc, etc Ahí está, voy a agarrar esto Y aquí está la Missa Crafts, perfectísimo Ahí está Y con esto tengo para rato Bien Y perfectísimo Perfecto Voy a dejar esto aquí, esto aquí Y esto ahí Bien Creo que con estos 33 panes tenemos para rato ¿Qué te pasa compañero? ¿Querés panes? Ahí tenés No sé qué querés Bien A ver, a ver, a ver Con esto nos hacemos unos cuantos lingotes Y con esto voy a hacerme A ver Voy a hacerme Tengo espada Que esta es mejor que la de diamante Si no me equivoco Entonces voy a hacerme con esto No me da Voy a hacerme las botitas entonces Pensé que tenía 5 No sé por qué Da igual, da igual Con esto voy a tratar de cocinarme el Iron Y voy a hacerme un poquito de armadura también Aquí tenemos botita Bien Con esto voy a hacerme una pecherita rica Ahí está Perfecto Nos equipamos esto Bien Toma compañero ¿Querés algo? Ahí tenés No te voy a dar más No te pongas pesado Porque no te voy a dar más Bien Thanks me dice Perfecto Que se vaya a buscar algo A ver con esto No El compañero de esto me va a tratar de robar lo del horno Creo que se puede robar Si Así que voy a tratar de Hmm Hacer algo Uff ¿Habrá algo ahí arriba? Estaría bueno que hubiera así ¿No? Bueno Voy a tratar de Agarrar bloques Básicamente Porque no tengo nada Hmm ¿Cuáles son iguales? Estos ¿No? Si Y Tratar de hacer puente Como les decía Esto es un Skyworks Pero con Lucky Blocks No con cofres Y necesitamos bloques También para ir de ahí en la isla Emm Me he cogido El pico de El kit del pico de diamante Porque básicamente Estuve jugando un anterior minijuego Y me había agarrado el kit De La manzanita de oro Y las manzanas Comunes Pero No me No me tocó nada O sea me tocó Nada Básicamente Y no podía picar No podía usar nada Y eso Enoja un poquito Se podría decir ¿No? Un poquito Solo un poquito A ver Mi compañero va a hacer puente Cosa que me pone contento Porque yo voy a subir aquí Y voy a empezar a hacer El Iron Porque si no me equivoco Mi compañero me puede sacar las cosas Ahí está Bien Voy a empezar a cocinar un poco el Iron Y voy a hacerme pantalones y botas Y todo ese tipo de cosas Con esto voy a hacerme más bloques Porque básicamente no tengo mucho Solo tengo este de piedra Pero supongo que me va a hacer un poco de falta En estos minijuegos En este minijuego Nos pueden dar Unas especies de varitas mágicas Una que te recupera con razones Otra que te genera un árbol Que es estar todo chetado Básicamente porque Yo otra vez Me había caído Apreté Usé el arma Básicamente Y Como que Aparecía arriba el árbol Porque me había caído Reaparecí en el árbol Y no me caí No sé Fue una cosa muy rara No sé Si me entendieron Pero da igual Si un día se caen Traten de usar el arma esa Que es la del árbol Porque yo aparecí sobre el árbol No sé si eso es Un bug o qué Pero bueno Da igual Luego hay un rayo Y no me acuerdo Que más cosas hay Pero está bastante bueno Bien Con estos seis Nos podemos hacer Unas poquitas cosas más Si no me equivoco Ahí Voy a recoger uno más Por si acaso No llega a venir mi compañero Y me quita todo el iron Y me pongo a llorar Ahí está Bien Vamos bien chicos Bien bien A ver Recojo Recojo un poquito más Y ya me hago las botas Bien Quedamos pocos Da igual Da igual Creo que con esto Lo que tenemos Aquí no habrá Algún cofre La verdad que nunca Inpeccioné Aquí Básicamente porque Es la primera vez Que juego en este mapa Y no tengo idea De dónde están Los lucky blocks Pero Quizás habría uno Por aquí No A ver A ver Necesito dos más Ahí está Ahora uno más Y voy a ir a la peleita Chicos Tenemos comidita Tenemos todo Básicamente Esto lo voy a coger aquí Y A ver El iron Bien Lo voy a dejar cocinando Ahí el iron No vaya a ser que Mi compañero necesite Ironing No tenga Básicamente Bueno Con esto vamos a reventar Chicos Van a ver Que ahora vamos a reventar Mi compañero se fue por ahí Cosa que Me parece perfecto Se ha adherido a la peleita Y Bueno chicos No encuentro la gente No sé dónde estará Pero vamos a tratar De darle caña Este compañero está con arco Pero lo vamos a reventar Básicamente Ahí está Me tira un slime Ah otra varita mágica Era este slime Pero Pero señor No está equipado Y le estoy pegando Con una espada más fuerte Que la de diamante No 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 Pensé que iba a demorar Menos en explotar El compañero El compañero se va Básicamente Me acabo Me acabo de caer por tonto Nada más Ahí está Ahí está Ahí está Y ahí está Bien Uy Acá hay Bastantes lucky blocks Esto me puede venir bien Estaría bueno un arco Bueno tenemos el cosito del árbol Esto me va a venir súper bien Y dos de árbol Bien A ver Compañero ¿Dónde te has metido? Porque Esa es la cuestión ¿No? Compañero Por favor Solo quedamos dos Compañero Compañero El compañero No está ¿Dónde Se habrá metido? Ahí está Ahí está Lo acabo de ver Lo acabo de ver chicos Si 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 Lo acabo de ver Y creo que él no me está viendo No lo sé No lo sé seguro Vamos a reventarle Básicamente ¿No? Compañero Como le gusta la vida Debe estar aquí Haciendo shifting No me impresionaría A ver A ver A ver A ver El señor este ¿Dónde se habrá metido? Debe estar en el techo Si 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 Voy a comer Ya que estoy Realmente le perdí el tag No sé dónde se metió A ver ¿Tengo un meral? No tengo un meraldas Voy a salir por aquí Por el techo Y voy a ver Dónde está el señor este A ver Señor aldeano Está abajo Me cago en su padre ¿Pero cómo abajo? Ahí está Compañero Te vas a morir Lo sabes Pero lo siento mucho Ahí está Ganamos chicos Vamos a hacer la partidita Que esta fue muy corta Bueno bueno chicos Nos encontramos ahora En la segunda partidita En el mapita de Hell Y en este hermoso mapita Vamos a darle caña chicos Vamos a reventar a toda la gente Y vamos a exterminar A los equipos contrarios Si 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 Me vine por aquí abajo Para agarrar bastantes cosas Uy enderpearlas Esto nos van a servir Para hacer un pvp Súper rápido Bien Ahí está Uf Yo pensé que Me iba a tocar el típico Lucky block de estos De la mala suerte Que se te rompe el piso Ahí está Cublag por favor Con esto voy a hacerme Una espadita de oro De diamante Y quizás Si hay más Diamante arriba Hacerme un poquito más de cosas Estaría lindo Lo malo de aquí Es que con las varitas De TNT Si estás un poco dormido Te pueden trolear Tus compañeros Y te pueden matar Y cosa que No agrada O sea Se puede decir que A mi no me agrada al menos Bien Espero No, no agarraron toda la comida Eso me pone contento Ahí está Ahí está Con esto nos vamos a hacer Unos cuantos panes Cosa que nos van a venir bien Por el hecho de que Aquí siempre hace falta comida Al menos a mi siempre me hace falta No sé por qué Es un Especie de maldición que tengo A ver si rompo esto Y puedo subir Ahí está Mmm Tengo Si tengo bloques aquí ¿Por qué estoy rompiendo esto? Ahí está Bien Aquí debería Ahí está Aquí está el lado Aquí el bloc Perfecto A ver que me toca Mmm Uh Bueno Tenemos armadura full Full esta Perfecto Creo que me robó todo Qué ladrón De mierda No No digo nada chicos Da igual Al menos unos pantalones tenemos Con el resto vamos a hacernos más cosas Sí, sí, sí Ahí está Mmm 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 Y tenemos con las enderpearlas Bien Voy a bajar aquí Y con esto Voy a hacerme A ver Una espadita Ah Tengo más Tengo que usar palitos Primero Tengo que usar palitos 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 Compañero No me molestes No te voy a dar nada Torito O sea Si me sobra Sí le voy a dar chicos Pero mientras no El pico por aquí A ver compañero Necesitas pico Te dejo un pico y una pala Por si acaso Si necesitas No lo sé Pero bueno A ver Tenemos Cuatro Bien ¿Nos vinieron o no? Sí Nos acaban de venir Me cago en todo Voy a comer Él está pegando con la mano Lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar Tranquilos chicos Que están muertos Están muertos Yo tengo un espadita de diamante Y con esto los reviento Básicamente ¿Cómo corren? No se había puesto nada Compañero Que sepas que estás muerto Ahí está Bien Pues nos acaba de venir Bastante bien esto ¿No? Se podría decir que Uy Los de Of Qué rico esto chicos Sí, sí, sí Ahí está Manzanita por aquí La cosa de slime Paso a usarla Un arquito Otro va a venir Perfecto Uy Qué bien Esto chicos Pero qué bien Botas no tenía Nada Bueno Ahora sí que vamos a reventar A todo el mundo Básicamente porque Acaban de venir los enemigos Diciendo Max Mátanos No hay problema No hay problema amigo No hay problema Voy a comer ya Y voy a hacerme unas botas Creo que tengo De sobra ¿No? Sí Voy a tener de sobra Para hacerme botas de diamante No, justito tengo Yo pensé que tenía un poco más Da igual Lo importante es que tenemos Para hacernos bien Más bloques por aquí ¿Qué puedo sustituir? ¿Qué puedo sustituir? Nada Básicamente voy a ponerme esto Para Porque queda más imponente La piedra ¿No? Sí A ver Voy a dejarme decir tonterías No sé si llegaron Mis compañeros al medio o no Pero yo quiero pelea ahora Quiero pelea ya Creo que vi Un enemigo por allí A ver Voy a fijarme No lo sé seguro Sí Me parece que puedo ir a por él A ver Bloquecito Bien Voy a poner un bloque ahí No vaya a ser que me caiga lo tonto A ver A ver A ver Sí Sí Con esto Podemos Tirarle algún rayo Alguno Que esté un poco pesado Yo voy a ir a reventar gente chicos Paso de ir al medio Porque no viene nadie en el medio Y yo quiero pelea Quiero pelea Quiero pelea Sí Sí Pues vamos a reventar ese señor Que está un poco despistado Me parece a mí Me cuentan Por el Pockitoki Que está un poco despistado Hola señor ¿Cómo le gusta la vida? Voy a comer una manzanita de oro Por si acaso tiene Mucha armadura que digamos Y compañero Si te doy Caes Pues se está salvando bastante ¿No? Se salvó Sí, sí, sí Creo que no tenía arco No tenía nada Vamos a ir a por él Mmm Al menos Si hay No, no hay puente por ahí Mmm El compañero me quiere hacer el lío Por ahí A ver Estoy un poco Malito hoy de la flecha Se podría decir ¿No? No sé ¿Cómo le gusta la compañera de la vida? Bien Ahí está Otra flecha en la cara Pega una madera No puede ser Ahí está A ver Esta compañera Se va a quedar todo el día ahí Lo sé Ya la veo Se acaba de caer sola Da igual chicos Vamos a hacer como si no vimos nada Y quedamos Quedamos unos cuantos Yo pensé que éramos menos Bien A ver Mmm Voy a ver que tengo acá en el inventario No tengo nada No Bien Ajá Voy a ir por el enemigo que estaba ahí en el medio Si Me parece que va a ser lo mejor ¿Uso un enderpearl? Si tengo tres Me parece que va a ser lo más correcto Bueno Mientras que no me vean Mientras que no me vean Voy a ir con las enderpearls en la mano Por si acaso Ahora si voy a tirar un enderpearl Ahí Me parece que es lo más correcto Está Perfecto Hago shifting No hay que hacer que Me vean El tag Mmm Me parece que hay Salseo se podría decir Aquí no Pelea Salseo Como les guste decirlo Pero hay Aquí está Hola compañero Como les gusta navidad Bien Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bueno Bien A ver ¿Quién más podemos matar ahora? Mmm Mmm No veo otro tag ¿No? Bueno estoy contra un team de dos Mmm A ver ¿Dónde está el team? Básicamente ¿No? Porque si no No puedo reventarles Mmm ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque con un enderpearl Y manzanitas de oro Y todo lo que tengo Me parece que los reviento ya ¡O no! Porque con lo que tienen Me pueden reventar ellos a mí Pechera de diamantes ¿Pero qué me estás diciendo? A ver Yo alucino chicos Se han hecho pecheras de diamantes Voy a poner esto aquí Para asegurar el lucky block Básicamente Pan me tocó Mira que Hay que tener mala suerte Para que te toque panes Cuando tenés bastante comida Ahí está A ver que me toca ahora Creo que las flechitas las agarré Sí Las agarré las flechitas Bien Uh Me acabo de dar cuenta Que con Esto Me puedo hacer unas cuantas manzanas de oro De las ricas Sí 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 A ver ¿Dónde hay? Aquí No tengo la Me cago en todo Voy a tener que volver a una isla chicos Porque con esto me hago unas pepitas Y me hago manzanas de oro Y con esto las puedo reventar Me puede ayudar bastante en el PVP Ya que no tengo mucha armadura Manzanitas de oro Nunca vienen de más Porque se ve que los compañeros Se están yendo por cada isla Y se están jetando cada vez más Y si van full diamante Te imaginas Yo que tengo Estoy bastante malito ¿No? De armadura Al menos en pechera Estoy un poco feo Uf Uf Que lagazo A ver A ver Hay que localizar a los chicos Porque me pueden estar viniendo Con Haciendo shifting Y eso no me agradaría nada Pero Con esta cantidad de bloques Que tengo Tengo aquí Voy a subir Sí Ya que mis compañeros Los compañeros Los enemigos Se están haciendo full diamante Me parece que lo más correcto Va a ser agarrar La máxima cantidad De lucky block posible ¿No? Yo lo veo Coherente Sí A ver A ver A ver Que me dan estos Se puede Que me den otra cosa No me dan solo Es una cosa por Por esto A ver Que me dan este Pantalón de esto Caquita 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 A ver aquí El señor este A ver A ver Casco Esto me va a venir Sí, sí Ahí está A ver A ver A ver Que el de allá arriba Que me da No puedo hablar con él Me cago en todo A ver A ver Tú que me das Se están yendo Son todos No me dan nada No Que se maten Que me da igual Al menos ya conseguimos un Me cago en su padre Qué susto me acaba de dar Bien Con esto tenemos Chicos Yo La mala suerte esta No es normal No es normal Uf Pero esto Sí que me da Es buena suerte No me puedo quejar ahora Chicos La verdad que no A ver A ver A ver Esto lo tiro Esto lo tiro Ahí está Esta poción de veneno Me puede venir Súper bien Y fuerza 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 Ahí está Y esto que es Lentitud Y daño instantáneo Voy a dejarme esto aquí Por si necesito Y voy a seguir rompiendo Chicos Gallinas Que se queden ahí Me da igual Javier A ver Más sender pearl Con esto voy a Chetar Voy a matar a todo el mundo Ahí está Bien A ver A ver Que me dio este No sé que me dio Y ahí veo a los enemigos Veo a los enemigos Chicos Y Se va A empezar a liar Ahora las cosas Yo voy a subir Más Me parece Aquí no hay Lápiz lazuli ¿No? No Debía haber Consejo chicos Recojan lápiz lazuli En Uf Mira lo que tienen En esos señores Me parece que sí A ver Me acaban de ver Que me puse Quiero tirarle la poción Se la acabo de dar Bien Con esto Le podemos reventar Chicos Ahora Ahí está Ahí está Bien Lo reventamos Chicos Bien Y ahora Escucho que alguien Se está haciendo daño Pero no escucho ¿Dónde está? Se están hablando Por chat Cosa que No me parece Muy conveniente Está tensa la cosa Chicos Sí, sí, sí Quiero verlo Dónde está el señor Este Porque está haciendo Shifting Y me estoy poniendo Un poco tenso Voy a subir No quiero hacer Una cagada Porque yo soy De hacer cagadas Que toca aquí A ver Si estaría bueno Algo Un blaze Me toca Para Prendeme fuego No, por favor A ver, a ver, a ver No lo encuentro Chicos ¿Dónde está? Camper Me dicen ¿Pero qué camper? Eran dos No lo veo ¿Qué le voy a hacer? Camper Sí, camper Tu padre Pues estoy por el lado Tú te vas para allí Yo me voy para allí Señor Perdón chicos Si no hablo mucho Estoy un poco tenso Se podría decir, ¿no? Y lo matamos Sí, sí, sí Qué partida Chicos GG Muy bien chicos Acabamos de ganar Y estuvo bastante bueno Bueno chicos Espero que les haya gustado Esta partida Básicamente Si se fijaban Tenía muchos más posiciones De daño instantáneo Y no sé qué Pero pasaba No vaya a ser Que me la tire Para mí O veneno Creo que también tenía Si no me equivoco Y no vaya a ser Que me ponga nervioso Me la tire a mis pies Y termina muriendo Por una tontería de esas Aproveché más o menos Las enderpearls Pero O sea La partida no fue Super mega genial Pero Podemos matar unos cuantos Y básicamente Estaba arriba Para los que se preguntan Max ¿Por qué estabas arriba? Porque no los podía ubicar Y no iba a tirarme ahí abajo Sabiendo que ellos tenían Armadura de diamante Y Se habían recorrido Todas las islas Y podían tener Cantidad de manzanas de oro Y podrían reventarme Básicamente Una vez Que lo localizé al señor Le pegué Y se fue Y bueno Traté de hacerle PvP Uno contra uno ¿No? Pero nada chicos Espero que les haya gustado La partida Y bueno Esto es todo por ahora Muchas gracias por ver este video Si te gustó Golpease Me gusta Como un pro Y nos vemos En el próximo video Chau chau chico Chau chau chau